Oye el recuerdo y más Aunque estés lejos de mí Siempre te recordaré Aunque estés lejos de mí Siempre te recordaré Me grita yo si te quiero Tú eres todo para mí Me grita yo si te quiero Yo si te quiero Me grita yo si te quiero Tu amor es mío Tú eres machista Yo si te quiero Me grita yo si te quiero Tú eres machista Yo si te quiero Yo si te quiero Yo si te quiero Mi linda negrita Tu amor es mío No se machista Yo si te quiero Mi linda negrita Como te quiero Como te adoro Yo si te quiero Mi linda negrita Tu amor es mío No se machista Yo si te quiero Yo si te quiero Tu amor es mío No se machista No se machista Yo si te quiero Mi linda negrita Como te quiero Mi linda negrita Yo si te quiero Yo si te adoro Tu amor es mío No se machista Yo si te quiero Mi linda negrita Como te adoro Mi linda negrita Yo si te quiero Te grita Mi linda negrita Como te quiero Mi linda negrita Oye lo pon trompeta Si te quiero Mi linda negrita Como te adoro Yo si te quiero Mi linda negrita Mi linda negrita Mi linda negrita Ci amore es mío Tu amor es mío Mi linda negrita Yo si te adoro Gracias por ver el video.